Bueno, la marca ha vuelto a la ciudad, es un desafío nuevo, hace tres años que no estábamos, estábamos buscando un punto para desembarcar, lo encontramos acá en General Paz 310, hemos desembarcado con la línea de Guaname y Cuk, que son dos líneas distintas, tenemos Guaname que viene para adulto, que arranca de algo de 22 años hasta 60, para vestirse descontracturado, y tenemos la línea de Cuk, que va de adolescente hasta 25, 30 años. ¿Qué es lo que distingue esta marca de las otras marcas que ya se encuentran en la ciudad? Bueno, la marca tiene una tendencia, como te decía, más descontracturada, tiene dos o tres líneas, la línea más bohemia, una línea más folk, y volvemos para volver a vestir a la gente. La verdad que es una ropa muy linda, muy buen precio, muy buena calidad, y bueno, estamos en este desafío para volver a encontrarnos con los clientes. ¿Y cómo se están encontrando con estos clientes a partir de las ventas que ya se están realizando? Bueno, ha sido muy bueno porque la zona respondió muy bien, no es solo Villa María, si bien la gran masa está acá, viene mucha gente de la zona, para ellos antes tenía que ir hasta Río Cuarto o a Córdoba, que era el lugar más cercano que tenían las marcas, hoy se encuentran acá con un exclusivo, que además le sumamos la parte de niños también, que es también una baja de línea de la marca, de One of Boys and Gears, entonces ellos están reencontrándose con el punto, conociéndonos, apoyándonos, la verdad que es muy buena respuesta, muy muy buena la respuesta. Y esta marca de niños, ¿qué es lo que está presentando para esta temporada de primavera-verano? Bueno, en esta temporada de primavera-verano arrancan también con la parte de bebés, la parte de niños va de 0 a 2 años y después viene de 2 años a 14. La marca de niños tiene una tendencia nueva, no es una ropa muy aniñada, sino es la misma baja de línea de adulto, más descontracturado, más tranquilo, más relajado, y por ahí algunas prendas similares a las del papá o la mamá, para que puedan compartir y vestirse similares.